Bueno, yo creo que vamos a ir empezando ya porque hay asistentes. Bienvenidos a todos a la Internacional Lab Virtual. Antes de nada, por favor, deshabilitad los micrófonos para que solamente se escuche al ponente. Ahora os contará Germán cómo va a ser el evento. Deciros principalmente dos cosas que hacemos aquí en el Internacional Lab. Por un lado alojamos startups innovadoras y por otro organizamos eventos como este. Así que si estáis interesados en cualquiera de las dos actividades podéis escribirnos, tenéis la información en el chat. Y bueno, yo soy Marina, parte del equipo de gestión del Internacional Lab junto a un compañero que está aquí también, Luis María. Y nada, Germán, todo tuyo. Pues bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Germán, ahora me presentaré bien. Bienvenidos a un workshop de Model Business Canvas. Para quien no sepa qué es el Model Business Canvas, es como diseñar y formar de forma rápida tu modelo de negocio, ¿vale? Entonces, antes de entrar en materia, me voy a presentar. Yo empecé hace tres años emprendiendo. Vengo del mundo del marketing en la última etapa de IT y luego empecé a emprender. Hice un marketplace de moda y muebles hechos con material reciclado, con unos socios. Fundamos una startup que se llamaba Recycler's Market. Empezamos muy bien de startup. Empezamos primero con un grupo de Facebook, luego en Instagram, tuvimos las primeras ventas y de ahí creamos lo que es la página web. De ahí se nos dio la oportunidad y encontramos una aceleración, un proceso de aceleración, para quien no sepa qué es un proceso de, un acelerador, un proceso de aceleración. Es un programa de seis meses donde tienes mentoring y te preparan para lo que es un pitch para inversores, para presentar tu idea de negocio a lo que son inversores. Y para acceder a lo que es esto, a la aceleradora, hicimos un Model Business Canvas. ¿Por qué? Porque es muy fácil y visual de ver las propuestas. Entonces, bueno, las aceleradoras pues tienen muchas propuestas. Creo que en esas aceleraciones se presentaron 40 y pues es de una forma más, ven de una forma más rápido, pues lo que es el Model Business Canvas. Enventó desde una hoja, desde el lienzo que hoy vamos a trabajar. Entonces, de ahí, pues bueno, nos aceleraron. Habían inversores y mentores pues de los que estaban interesados, pero como hay perros en la vida, pues la idea no cuajó. Y pues bueno, yo me fui de lo que es la startup. Y pues de ahí me fui de viaje y ahora ayudo a emprendedores. Y ahora a mí lo que me gustaría, chicos, es que encendiarais las cámaras. Quien quiera, ojo, por favor. No sé si a quién me gustaría. Perfecto. Que encendíais las cámaras, nos veamos un poco. Hola, hola, Pablo. Hola, ¿cómo estamos? Y qué bueno. Para poder ayudaros mejor y aprovechar un poco lo que es el workshop, que os queráis presentar. Muy fácil. Tenéis, no sé quién de aquí tiene una idea de negocio o tiene un negocio. Entonces, para hacer esta dinámica, quiero que digáis el nombre, quiero que digáis vuestro background y que expliquéis en 20 o 30 segundos vuestra idea de negocio. Entonces, ¿quién es voluntario? María Nela, ¿tú quieres la primera en presentarte? Vale, pues hoy, hola, buenas tardes. Gracias por la iniciativa. Yo soy mentora, facilito la huella digital a las personas que sigan a través de LinkedIn, un poco por un arte obligado. Entonces, ayudando a la gente y aportando el grano de arena. Perfecto. Entonces, bueno, Pablo, tú mismo, si quieres activa el micro. Activa el micro. Ahí vamos. Vale. Hola, yo soy Pablo y mi mujer y yo nos compramos una casa antigua y queremos reformarla y montar allí un hotel rural. Y, sí, por eso queremos saber un poco, porque somos un poco novatos los dos en temas de llevar un negocio y siempre hemos sido asalariados. Y qué background tienes, o sea, background, que eres profesional. Yo soy ambientólogo, pero he trabajado en hoteles durante los últimos ocho años. Genial. Bueno, pues muchas gracias, Pablo. Si quieres tú, Luis. Luis, activa el micro si quieres. Luis Fernando. Perdón. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, soy ingeniero informático y luego tengo un MBA y tengo temas de investigación y, bueno, he hecho mucho. Y, nada, yo, de hecho, tengo experiencia montando una startup y tal, pero luego tuve un accidente, bueno, un problema de salud y entonces tuve que parar y tal. Y, nada, lo que iba a hacer, yo he pasado por programas de aceleración y tal. Entonces, lo que quería es refrescar estas cosas y, además, siempre depende del profesor, digamos, el que lo dé, pues, qué cosas subraya y tal. Podrían ser interesantes. Sí, sí, sí. Bueno, por aquí hay alguien más. Bueno, mi nombre es Rafaela. Yo quiero montar, bueno, quiero empezar una escuela de inglés de negocios online. Y, sí, voy a empezar con la parte de redacción comercial. Estoy haciendo un estudio de mercado, estoy, bueno, viendo que se está moviendo y eso. Bueno, hoy Rafaela te va a ir bien, pues, para ordenar esa idea. Ya verás. Vale. Bueno, dos últimos voluntarios. Hola. Hola, pues, yo mismo. Mi nombre es Iván. Tengo muchos años ya de experiencia como realizador publicitario y quiero montar una plataforma de financiación participativa justo para ayudar con los dolores que tenemos los realizadores, los creadores de todo tipo. Creación de una audiencia y financiación de los proyectos. Vale, vale. O sea, un marketplace, ¿no? Pues, un crowdfunding. Un crowdfunding. Pero, sí, viene incluido el marketplace. Perfecto. Y, venga, una última persona antes de entrar en materia. Hola. Bueno, yo no tengo mis planes de emprender. Yo trabajo en ferrovia, en el área de innovación. Y, bueno, llevamos temas de emprendimiento y de startups. Entonces, bueno, pues, la verdad que me interesa un montón la charla de hoy. Eso sí, también, a las seis me voy a desconectar si nos importa, que luego tengo una reunión. Entonces, a las seis me salgo. Gracias. Estás libre, Sandra. Gracias. ¿Qué background tienes, Sandra? ¿Qué background tienes? Ah, bueno, yo estudié psicología y criminología. Luego me hice un máster en recursos humanos y ahora estoy en innovación. O sea, que es un background un poco equilibrado. Y ahora aún no tienes definida una idea, ¿no? Bueno, para los que no tengan, yo imagino que la mayoría tenéis un negocio o tenéis una idea de negocio. Para los que no tengáis una idea o un negocio, pues, hacer este workshop o este taller algo que os guste. Y de ahí irlo aterrizando, ¿vale? Para que os sirva de ayuda, ¿vale? Entonces, ahora sí, después de... Por favor, Rafaela, por favor, ¿puedes quitar el micro? Ah, sí. Sí, gracias. No, no te preocupes. Pues, entonces, habrá gente que o bien tiene una idea, pues, perfecto, haremos la hipótesis. Claro, ahora lo hablaremos. Que tenga el negocio, que rellene el lienzo con ya datos que tienen en el negocio. Y los que no tienen ni una idea ni un negocio, como es el caso de Sandra, pues, que apuntéis, pues, algo que os guste. Y ahí ir a aterrizarlo. Hoy se trata de hacer lo que es, tanto para los que tienen una idea como para los que no tienen, pues, ir rellenando estas cosas con lo que es una lluvia de ideas, ¿vale? Y ya iréis en estos días y iréis descartando, ¿no? Bueno, ahora sí, ya vayamos a lo que es ya un poco en materia. Entonces, vayamos con un poco de teoría, ¿no? El modelo de business canvas o modelo de negocio, que es lo que nos permite, pues, diseñar de forma más rápida un negocio, como hemos dicho antes, ¿no? Es como construir y atrapar valor en un lienzo. Es sobre todo la visión. Siempre hay que tener una muy buena visión y construir unos muy buenos cimientos de tu negocio. Porque si no, cuando tenemos estos 9 puntos, que son los esenciales para nuestros negocios, entonces tiene que ser unos cimientos que son bien, que tienen que ser bien fuertes, ¿no? Si no, se van a desplomar. Es, pues, lo que hemos dicho. El lienzo, es el croquis, es sobre todo, principalmente, en la visión principal, en nuestro mapa, ¿no? Entonces, lo importante que a todo el mundo siempre se le escapa es que los negocios son cambiantes. ¿Por qué? Porque los mercados cambian y hay que adaptarlo siempre a nuestros públicos. Los públicos objetivos también cambian, entonces hay que cambiarlo todo siempre. Es cambiante. No hay nada fijo y estático. Y más en los tiempos que corren. Que ahora todo se ha ido drásticamente al online. En negocios, hay otros negocios más delicados, pero es todo cambiante y dinámico. Por ejemplo, Netflix al principio era el alquiler bajo carta y ahora es un modelo totalmente diferente de streaming para ver series, películas y documentales. O sea, a eso nos referimos. Bueno, aquí ya. Todo empieza como hemos dicho. Con el modelo de Business Canvas todo empieza con una idea, ¿no? Esto, la planificación estratégica es muy importante ser, cuando tenemos una idea de negocio, es muy importante ser estratégico e ir a por objetivos. Siempre, siempre con un objetivo e intentar hacer una buena estrategia, ¿no? Aquí lo haremos con los 9 puntos y lo tendremos de forma visual. Y crearemos una hipótesis. Entonces, ¿qué significa una hipótesis? Que hay que validarlo en el mercado, ¿no? Y si hacemos esta hipótesis, pues solo se queda en un papel y no nos sirve de nada. Sobre todo cuando acabas este taller, lo que sí que lo tenéis que validar de alguna forma en el mercado. Lo tenéis que sacar en el mercado. Si no es un papel y no nos va a dejar de ser eso, ¿vale, chicos? Entonces, está ordenada por 9 puntos. Y estos 9 puntos están hechos por 4 bloques diferentes. El cómo, que es la parte de lo que es interna. El qué, que es nuestra propuesta de valor. La parte que es interna de la idea. El qué, que es nuestra propuesta de valor. Y para quién, o sea, para el segmento, para el segmento en el que vamos. Y cómo nos comunicamos y cómo nos relacionamos con ello. Y sin menospreciar la parte de la gasolina, que yo digo, que es el dinero. Tanto en las fuentes de ingreso como en los costes, ¿vale? Entonces, ya ahora sí, ya vamos a materia. Ya vamos a materia. Ahora, antes de entrar a lo que ya es, ya hemos visto la parte teórica. No sé si tenéis dudas, me lo podéis poner en el chat. O de momento todo bien. Si no veo dudas, pues sigo. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, perfecto. Entonces, vamos a hacer el ejemplo con Uber. Vamos a, tenéis ya, sobre todo, tener preparado esto, lo que son los lienzos. Entonces, descargarlo. Ahí está en el chat lo que son los lienzos, porque os va a ayudar. Entonces, la dinámica va a ser que vamos a explicar los 9 puntos y vamos a estar entre 7 y 10 minutos. Entonces, según vayamos, entonces explico. Y si tenéis alguna duda o algo, de hacerlo de una forma, si queréis activar las cámaras, levantáis la mano. El que tenga duda, activa la cámara, levanta la mano. Y, pues, me hace la pregunta, ¿vale? Pues, jugaremos, pues, esta será un poco la dinámica. Digo el nombre y, pues, activa el micro. Y, pues, eso, me hace la pregunta, ¿vale? Entonces, haremos el ejemplo de Uber, el Uber más generalista, de un punto A a un punto B. Entonces, ya empezamos. Empezamos por el primer punto, que es el segmento y, bueno, la segmentación de cliente, ¿no? ¿Qué es la segmentación del cliente? Es para quién estamos creando valor. Hay que identificar quién son nuestros potencial cliente. Antes de entrar en las dolencias, del ejemplo de Uber, nos tenemos, tenemos que visualizar bien a nuestro público objetivo. Yo siempre recomiendo que creemos un avatar o lo que es un personaje, que le pongamos un nombre, un rango de edad, unos ingresos, un modelo de vida, también un caso, un libro, libros que le gusta y personajes que le gustan. Primero, imaginemos, visualicemos, pues, lo que es ese personaje y avatar o avatar y de ahí empecemos a pensar en lo que es sus dolencias, ¿vale? Entonces, hagamos un ejemplo. Mónica, de 30 años, es ejecutiva de una gran consultora de IT. Tiene unos ingresos anuales de 80.000 euros. Entonces, Mónica no tiene, bueno, sus libros, pues, para desconectar de su trabajo, le gustan libros de terror de Stephen King y tiene, y sus admiradores, sus personas admiradoras son Steve Jobs y Bill Gates. Entonces, ¿qué problemas tiene? ¿Qué problemas tiene Mónica, no? Que no tiene tiempo y siempre está ocupada. Entonces, no le da tiempo de conducir ni porque pierde mucho tiempo en aparcar y tampoco puede esperar el transporte público, ¿no? Para Mónica. Entonces, ahí ya empezamos. ¿Veis? ¿Veis que le dais forma a lo que es primero a vuestro personaje y al avatar y de ahí ya luego bajáis a lo que son las dolencias, ¿no? Pues, bueno, ahora para ir al ejemplo de Uber, espero que ya estéis escribiendo en el lienzo que está a la parte de la derecha, vuestro público, vuestro primero, imaginaros el avatar. Y luego, pues, escribir las dolencias. Normalmente, al principio, si estáis iniciando, solo hacer lo que es un público objetivo, ¿vale? Aquí en Uber son dos porque es un P2P, entonces hay dos personajes, que es uno el usuario y luego otro el conductor. Y estos dos personajes, pues, tienen dolencias diferentes y tendremos que imaginar estos personajes diferentes, ¿vale? Y, bueno, para Uber, las dolencias, aquí hemos puesto algunas generales, hay otras, ¿vale? Aquí vosotros apuntad, hacen una lluvia de ideas, ¿vale? De qué dolencias podría tener vuestro público objetivo. Entonces, para los usuarios, es personas que no tienen coche o no quieren conducir, quieren una experiencia VIP, acuérdemos menos de Mónica, que a lo mejor le gustaría trabajar en el coche y ser bien tratada, entonces, pues, tiene una experiencia VIP, pues, para ello, ¿no? Y también, cuando a lo mejor si se va a Mónica en otros países, se va a otros países, Mónica, pues, quiere tener, pues, lo que es una app y quiere tener la comunidad, ¿no? Después de estar la prisa del viaje, que ir a un coche VIP con una experiencia buena. Entonces, a que ellos, ya, a que también, para lo mejor, para lo que es Mónica, es que desee controlar el gasto, que el taxímetro siempre sube, ¿no? Y, bueno, y tenemos ya la otra parte que es conductor, que aquí nos podríamos visualizar otro personaje o avatar, ¿vale? Entonces, ¿para qué dolencias tienen las personas que quieren conducir con Uber? Pues, ganar un dinero extra, personas que les gusta conducir o son desempleadas, pues, amantes conductores, gente que quiere ganar un dinero extra o gente que están paradas por cualquier motivo y, pues, ahí ven una fuente de ingresos, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda, chicos? Aquí, en esto, en este primer punto, chicos, podéis activar micros si queréis. Yo aquí no os veo, entonces, pues, si queréis podéis activar micros, porque si tiene alguien dudas, ¿no? Bueno, esperemos, tenéis, a ver, en el chat, vale, entonces, dejamos un minutito más, pues, para quien quiera acabar el primer punto y pasamos al siguiente. Si la gente no tiene dudas. Dejamos un minuto más, me tomo un grumpito de agua y seguimos. Entonces, gente, no tenéis dudas, vale, perfecto. Entonces, pasamos al segundo punto, que es la propuesta de valor. Una vez ya tengamos definido lo que es nuestro público objetivo, nuestro segmento, es mejor, yo siempre os recomiendo primero, pues, enfocarse en hacer un buen estudio de lo que es nuestro público objetivo y luego ir a la propuesta de valor. Yo aquí, a mí me gusta trabajar lo primero, que definamos bien lo que es nuestro producto o servicio, luego lo bajamos a lo que es una propuesta general, como en Uber, que es movilidad para personas en todas partes, de irte a un punto A, de ir a un punto A a un punto B y luego, pues, con nuestro público objetivo, ver la propuesta de valor que les damos, lo que valoran de nuestro público objetivo, ¿vale? Entonces, repasemos, ¿qué ayuda estamos ofreciendo? Repasemos las preguntas, ¿qué ayuda estamos ofreciendo? ¿Qué problema ayudamos a resolver? Sobre todo, aquí, cuando más reales sean estos problemas que estamos resolviendo, pues, mejor nos irá el negocio. Es muy importante resolver problemas reales, no problemas que creemos, sino problemas reales. Ahora estáis haciendo la hipótesis y, pues, bueno, pues, pero luego esto, como hemos dicho antes, hay que testearlo todo, ¿no? Y qué valor estamos ofreciendo, ¿vale? Entonces, para, bueno, ya hemos dicho, ya hemos dicho que, bueno, para Uber es la movilidad entre personas en todas partes. Entonces, para el conductor, ¿qué es lo que valora más? Tener unos horarios flexibles y una fuente de ingresos, ¿no? Porque hemos visto antes que las dolencias, que no tenían una fuente de ingresos y aquí ven una oportunidad. Pues, esto es lo que valoran los conductores, los usuarios, el tiempo de reducción de espera, la comunidad, bueno, sí, los tiempos de reducción y desde el sofá que puedas pedir, pues, lo que es el transporte, pagos sin efectivo, si lo deseas, porque ahí hay las dos partes, la comunidad no tenía efectivo en la cartera, a veces en un taxi, pues, no tiene el tapón y no, y le dices que pagar en efectivo, pues, ahí tienes la comodidad. Y, bueno, y un poco saber, saberlo, el precio, el precio normalmente es que no suba del taxímetro y, por lo tanto, ya tener un precio fijo y normalmente es un precio reducido y súper importante, que no nos subimos a lo que es a un desconocido, sino tenemos información del conductor por el sistema de valoraciones de Google, que esto lo veremos en los siguientes puntos, ¿vale? Entonces, de la propuesta de valor, ¿tenéis alguna duda, chicos? Me podéis escribir también, ¿eh? Si hay alguna duda concreta. No, sí, me podéis decir por micro. Bueno. Voy a dejaros un minutito, pues, para que escribáis vuestra, a ver, para que escribáis un poco la propuesta de valor. Bueno, Daniela, ¿tienes alguna duda o no? Sí, te quería preguntar, por favor. Preguntaban si podías poner el link donde se está escribiendo, porque yo tampoco lo veo. ¿Dónde está el qué? ¿Dónde estáis escribiendo? ¿Escribiendo? ¿Cómo escribiendo? Porque tú nos vas pidiendo el feedback de cómo estamos creando, ¿no? Lo estamos haciendo a la vez. Te refieres al chat, ¿no? Sí. Sí, Daniela, ¿lo tienes? Sí, en el chat, pero te lo vuelvo a poner, ¿vale? Vale. O sea, la plantilla me estás pidiendo. Sí. Ah, vale, vale, vale. Gracias. ¿La ves? Sí. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, pues dejemos un minuto y pasamos al siguiente punto, ¿vale? ¿Cómo va, chicos, escribirme algo? ¿Va bien? Bueno. Pues. Pues sigamos. Estamos en el tercer punto del modo de Business Canvas, que es lo que es el canal. Es un poco como, como, como es un poco pues lo que es el, como recibe la propuesta, la propuesta en nuestro público objetivo, ¿no? Entonces, repasando las preguntas, ¿qué canales prefieren nuestro segmento? Aquí es muy importante, sobre todo cuando empezamos la idea, que no estar, no estar en muchos canales, con uno o dos ya más que suficiente. Y pueden ser muy básicos. Puede ser, puede ser un mailing, puede ser WhatsApp. Y ya luego, cuando ya empecemos a validar y esto, pues ya poco a poco ir introduciendo. Pero no, yo os recomiendo que uno o dos y que los dominéis bien y que sepáis que esos canales son los que utilizan realmente vuestro público objetivo, ¿vale? Aquí, como es tecnológico Uber, pues pongo online, pues si tenéis producto y todo eso, canales de transporte, de distribución, esto también es importante, ¿vale? Para los productos. Entonces, para Uber, bueno, repasamos las preguntas. ¿Qué canales prefieren nuestro segmento de mercado? ¿Cómo se, cómo aquí, lo importante, cómo se entera el cliente de nuestra existencia? Hay que pensar. ¿Cómo haremos que el cliente reciba nuestra propuesta de valor y cómo se integra las actividades diarias de nuestros clientes? Entonces, para Uber, lo principal es la app, la app, el primer tipo al canal, y la página web, pues para consultas de, pues el número de soporte, para cosas más institucionales, para soporte técnico, es también importante la web. Para buscar información, para ver su filosofía, pues es importante. Para el trabajo también. Para encontrar ofertas de trabajo, pues dentro de la compañía, pues también. Bien, entonces, los dos principales son la app y la página web. Y luego el boca a boca. Lo que es el boca a boca, bueno, yo os voy a dar un ejemplo de la importancia de lo que es el boca a boca. Yo me fui lo que es a Lima y ahí no puedes coger transporte público porque es una montaña rusa. Entonces, entonces, había tres aplicaciones. Una es Cabify, la otra es Uber y la otra no me acuerdo. Y, pues bueno, hice una encuesta con mis amigos de allá de Lima y me dijeron que Cabify, ¿no? Que era la más segura y era porque Uber había pasado algún accidente o los conductos de Uber estaban menos calificados. Entonces, la importancia del boca a boca. Es un tomador de decisión, ¿no? En el caso de Uber, de las ciudades. ¿Sí? ¿Tenéis alguna duda sobre el canal? ¿Vais bien, chicos? Bueno, dejemos, dejemos un minuto, dejemos un minutito para que rellenéis esto del canal. También en el lienzo, también en el lienzo tenéis preguntas. También, ahí leeros para completar bien lo que es el Model Business Canvas. Hacemos un minuto y pasamos al siguiente. A ver. Para, por ejemplo, Marinel, aquí el canal, el canal tuyo, que este es un poco de mentoring, ¿no? A lo mejor sería, pues, lo que es LinkedIn, ¿no? No, también LinkedIn, luego un buen mail, un buen mailchip, ¿no? Tener contacto y lo que sería también para luego, después de una entrevista, lo que sea, ya, pues, a lo mejor por teléfono, ¿no? O por WhatsApp. Sí, entonces, ahí están los canales, ¿no? Para Pablo, para ti y para los hoteles rurales, a lo mejor estar lo que es en Booking o en Airbnb y solo tener ese canal para clientes, a lo mejor, más en Airbnb, a lo mejor sería, sería lo ideal, pues, para empezar. Yo, sí, yo recomiendo que más un Instagram y todo esto veas dónde están los clientes y dónde compran, ¿vale? Sí, entonces, pues, pues, estar en Airbnb, pues, es un buen canal, ¿no? Y ese es donde se comunican, ¿no? Y a lo mejor luego tener un mail o algo, la satisfacción. Y, pues, bueno, y a partir de ahí, pues, ya ver, ya ver por dónde te preguntan e ir abriendo poco a poco más. Pero, bueno, con uno o dos canales, y para los que te digo, para los que tienen producto, el transporte es clave. Página web o un marketplace que esté más el transporte, ¿vale? Entonces, vamos y vayamos al siguiente punto, que es relación con el cliente. Es cómo hacemos para que el cliente se mantenga ligado a nuestra propuesta, ¿no? Hemos visto un poco el qué y ahora el qué de los canales a el cómo, ¿no? Cómo hacemos, pues, para enamorar a estos clientes, para tener una buena relación. Qué tipo de relación esperan los diferentes, pues, público objetivo y qué tipo de relación hemos establecido, ¿vale? Entonces, a lo mejor, para que se entienda, vamos con el ejemplo. Para Uber es esencial con la relación de que se suba al taxi o no el sistema de calificaciones y reseñas por trayecto. Si tiene una mala calificación, entonces no va a salir con una mala calificación y malas reseñas, entonces no va a conectar contigo, va a tener una mala relación el cliente, entonces no se va a subir al taxi. Va a ir a por otro o si le salen tres, o si le salen tres taxistas que no, tres conductores que no, que son mala experiencia, mejor cambia de aplicación. Bueno, pues, es súper importante, ¿no? Y también por la parte del conductor, ¿no? Que tenga ahí un estatus de tratar bien al cliente y tratar de hacerlo bien, pues, para que tenga una buena reseña y unos buenos comentarios y una buena valoración. Luego, el servicio al cliente, un buen servicio telefónico o de chat esencial, pues, para incidencias o incidencias en problemas de pago o alguna incidencia con el conductor o algún tipo de información que se necesite, ¿no? También información de inversión, pues, a lo mejor por teléfono, por chat, por vía mail, que se tenga un buen servicio al cliente, ¿vale? Y aquí también la peculiaridad de Uber, por ser tan grande, pues, tener una buena relación entre ciudad y lo que es el marco político. Entonces, ¿qué hemos visto? Pues, como una ciudad como en Barcelona, han habido muchas manifestaciones y el gremio de taxistas ha salido a la calle, ¿no? Entonces, esta mala relación, pues, ha afectado al final a que el marco político y el clima en Barcelona esté malo. Entonces, Uber no está en Barcelona. No sé en vuestra ciudad si ha pasado eso, pero eso hace que Uber no esté en Barcelona. Pues, bueno, chicos, aquí tenéis que ver bien esta relación con el cliente. ¿Tenéis alguna duda? Aquí, por ejemplo, Rafaela, en la escuela de inglés, pues, es muy importante, pues, tener el contacto, ¿no? Cuando ya han visto, cuando ya están, pues, un buen contacto telefónico y de mails y ser muy proactivo en eso. Entonces, es súper importante, pues, tener lo que es una buena asistencia, muy personalizada y que se sienta muy cómodo. Porque eso luego, pues, sí, igual a una vez, Rafaela. Sí, estará claro. Hablamos de segmentos de cliente, ¿no? En un primer canvas, bueno, uno podría decir, sí, no sé, mujeres de edad tal y tal o, en mi caso, profesionales. Luego, ¿cómo voy segmentando? ¿Voy afinando el nicho? Sí, claro, es que el nicho se va afinando a lo que luego, porque ahora tienes la hipótesis. Luego lo tienes que testear y valorar. Y ahí tendrás una cierta información y irás afinando lo que es el nicho, ¿vale? O tu público objetivo, ¿sí? Sí, Rafaela, ¿entiendes? Que está claro, vale. Vale, genial. Pues, bueno, pasemos a lo que es el siguiente. Estamos por la mitad, que son las fuentes de ingreso, ¿no? Aquí, pues, un poco la dinámica sería, primero, sería, como aquí en Uber, definir bien qué tipo de comisiones tendréis o definir bien lo que es los ingresos. Los ingresos, de ahí, definir bien el modelo de ingresos que tenéis, eso, que no me sale la palabra. Y a partir de ahí, pues, ver un poco el sistema de pagos que tenéis, bajarlo al sistema de pagos. Si, por ejemplo, si tenéis, si sois mentores o lo que sea, esto, pues, ver el porcentaje más fit. Sí, porcentaje más fit. Ver un poco estos tipos de modelos y después ver, ver si, qué, por qué vais a pagar. Por transferencia bancaria, por Zoom, por criptomonedas, ir definiendo todo esto, ¿vale? Entonces, en Uber, generalmente, hay varias tarifas, pero generalmente las comisiones son de un 30, de un 20 a un 30%. Y es curioso porque Uber no recibe dinero de lo que es, de lo que son los usuarios, sino el usuario paga al conductor y el conductor paga a Uber, ¿vale? Y esto afectará más adelante. Ya lo veréis. ¿Vale? Entonces, repasemos las preguntas. ¿Qué ingreso y en qué concepto y con quiénes? ¿No? Siempre esto va ligado a nuestro público objetivo. Pues, por eso yo lo pongo en primer punto. Normalmente hay, normalmente entre la propuesta y el público, pues, hay discrepancias en una de mis escamas. A mí me gusta primero desde el público objetivo. Es para qué están realmente dispuestos a pagar nuestros clientes, por qué pagan actualmente, cómo están pagando ahora. Nos tenemos que hacer todas estas, cómo prefieren pagar, nos tenemos que cuestionar y hacer todas estas preguntas, ¿vale? Basado a nuestro público objetivo. Aplicar bien el modelo, que se entienda, ¿sí? ¿Alguna duda aquí, chicos? Si no tenéis propios, pues, no pasa nada. Os podéis aprovechar de plataformas, de marketplace, que normalmente tienen pasareas de pago. Ya luego, cuando tengáis bien validada la idea, pues, ya sí irá algo propio. ¿Vale? Bueno, pues, dejemos un minutito más. Y vayamos con el siguiente punto, que ya vamos, en la parte de la izquierda, ya a lo que es interno. Ahora ya hemos visto todo lo que es la propuesta de valor y cómo nos comunicamos con nuestro público objetivo. Y ahora iremos ya a lo que es la parte interna. ¿Vale? Entonces, sí, sigo, ¿vale? No hay dudas. Perfecto. Entonces, vamos a los recursos clave. Entonces, los recursos clave es el elemento, es el elemento para que, que hace que, los elementos principales que hacen que el negocio funcione, ¿no? ¿Qué recursos clave tiene nuestra propuesta de valor? ¿Qué canales de distribución, relación con el cliente y fuentes de ingreso, ¿no? Pueden ser propios, alquilados, alquilados, intelectuales, físicos, humanos, financieros. Bueno, en Uber hay dos principales. El conductor y todo lo que es la plataforma tecnológica, que aquí incluye, pues, la app, la página web, todos sus servicios. Lo soporta, el recurso que lo soporta, pues, es la plataforma tecnológica. Y los conductores, porque como hemos dicho antes, que es clave, porque los conductores es el que paga Uber, no los usuarios, los conductores. Entonces, conductores y plataformas, conductores y expertos. Ya veréis que en esta parte los conductores tienen un papel esencial. Entonces, tenemos los conductores y los expertos, ¿sí? ¿Tenéis dudas? Aquí en los recursos. En los talleres. ¿No? Bueno, dejemos, dejemos un minutito. Dejemos un minutito y ya pasamos al siguiente. Bueno, pues, pasemos al siguiente. Ya estamos por el, no, el antepenúltimo. Entonces, son las actividades claves. Aquí hemos visto, aquí hemos visto los recursos. Pues, ¿qué es las actividades? Entonces, las actividades es como el qué, es los recursos y las actividades es un poco el cómo, ¿vale? Porque aquí mucha gente no sabe diferenciar bien, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el soporte tecnológico, ¿cómo hacemos para que funcione esto, no? Pues, ¿cómo lo hacemos? Pues, pues, con el desarrollo de la plataforma y soportes, ahí tendremos ingenieros, gente de IT y soporte, pues, para que funcione bien la plataforma tecnológica. Buen servicio al cliente, para los conductores, para los usuarios también. Contratos para los conductores, marketing y ventas, para captar nuevos usuarios y conductores y administración de pagos a conductores, ¿vale? Entonces, entonces, esto es lo que tiene Uber. Y, bueno, vamos a leerla lo que es la pregunta. ¿Qué actividades clave requieren nuestra propuesta de valor, canales de distribución relacionadas con el cliente y puentes de ingresos? A ver, aquí, por ejemplo, por ejemplo, si aquí tienes el hotel rural, por ejemplo, Pablo, aquí tienes el hotel rural, estarás en Airbnb y, pues, ¿qué actividades claves necesitas? Pues, pues, para que destaque tu hotel rural, Airbnb, ¿no? Pues, ahí te buscarás a alguien de marketing o, bueno, lo harás tú mismo, ¿no? Buscarás a alguien de marketing, pues, que te haga eso, ¿no? Pues, a eso nos referimos. Y dentro de esas actividades de marketing, en definirlas, ¿vale? No sé si se entiende. Ejemplo. Sí, bueno, dejemos un minutito y pasamos al siguiente. No sé si voy muy rápido, pero que no. ¿Tenéis alguna duda? No. Pues, vayamos a la siguiente. Que son los socios estratégicos. Los socios estratégicos son aquellos elementos externos, ¿vale? Por ejemplo, en Uber no tiene, no tiene lo que es, lo que es proveedores, no tiene, no tiene mapas propios. Entonces, pues, se beneficia de proveedores de mapas y proveedores de mapas de Google y Apple. Están ahí, pues, son socios estratégicos claves para que Uber se hagan en los mapas. Y, bueno, la pasarela de pago, entonces, también, para hacer las transacciones. Entonces, pues, tiene, pues, proveedores de pasarela de pago. Luego, los conductores, porque no son empleados, sino son gente que están ahí. Y, bueno, los inversionistas en bolsa. Pues, ahí tenéis que definir bien todo lo que son, pues, todo lo que es, pues, los socios de alguna forma que son externos, ¿vale? Y, bueno, repasando las preguntas, ¿quién son nuestros socios clave? ¿Quién son nuestros proveedores clave? ¿Qué recursos clave? ¿Qué actividades clave realizan los socios? ¿Sí? ¿Tenéis alguna duda? ¿Son socios estratégicos? ¿No? Bueno, vamos a dejar tiempo, pues, para que podáis rellenar. En este apartado. Vamos a dejar poco. Los socios estratégicos. Y ya vayamos al último punto, que son las, lo que es la estructura de costes. Que son, para resumirlo, son los gastos. Los gastos más importantes, los más gordos y los más recurrentes. Aquí, aquí sí, con los números, chicos, en los negocios siempre hay que tenerlos claros. Entonces, pues, definir bien lo que sale, lo que entra, siempre es importante. Es una competencia competitiva. Muy importante. Y nos da mucha información los números, porque es al final, si saber si estamos enfermos económicamente o no. Entonces, los números siempre, siempre los tenemos que dominar. A veces es difícil, pero es difícil y complicado entender los números a veces, pero nos arreglan de sustos, ¿no? Entonces, para Uber, los principales gastos es todo lo que hemos dicho del soporte tecnológico. Ese es un gasto. Luego, todo lo que son acciones de marketing y eventos. Las transacciones del banco, que, bueno, para Uber sí que se lo tiene que mirar, porque hacen millones y millones al día de transacciones, en que sea un 1%, un 3%, un 0,5. Pues, es dinero. Pues, bueno, hay que apuntárselo. Y todo lo que es recursos humanos y todo lo que tiene que ver con lo legal, pues, para que, digamos, para estar bien con las ciudades que hemos dicho antes. Tener buenos abogados. Buenos abogados, pues, para las leyes y todo. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí no sé si tenéis dudas, anotar, ya es lo que os digo, los gastos más importantes. Y los más recurrentes. Y, bueno, y luego, acordemos que esto es un lienzo, ¿no? Es un lienzo para ver todo de forma general, ¿no? Pero luego, fuera de este lienzo, sí, tener bien todos los números, insisto. Es algo muy, muy, muy importante, los números. Hay que controlarlos, ¿sí? Bueno, ¿tenéis alguna duda, chicos? Definirlos bien. Los gastos, los ingresos, definir bien todo. Para los que tengan la idea, pues, lluvia de ideas. Ya luego, aunque os parezca loca la que inscribáis, ya luego, ya luego descartaréis. Pues, eso es de qué se tratan. Y para los que tengan negocio, pues, como esto ayuda a ordenar la idea, pues, poner punto por punto, ponerlo bien. Bueno, esto, si no tenéis dudas, pasamos a lo que es resumirlo. Bueno, entonces, ¿qué hemos visto? Aquí está un poco lo que es el mapa de todo. ¿Qué hemos visto? Bueno, el primer punto es el evento de clientes, usuarios, conductores, ¿no? ¿Qué hemos dicho? Bueno, visualicemos lo que hemos dicho, el personaje, el avatar. Y luego, definamos, a partir de ahí, las dolencias. Luego, a partir que tenemos esto bien definido, también es bueno hacer una investigación de mercado. Tenemos esto bien definido. Vamos a lo que es la propuesta de valor. Que es, que, bueno, aquí ya os he dicho, producto. Luego, la principal general, que Uber es ir de un punto A a un punto B. Y luego está, luego está, la propuesta de valor, que valora más el usuario, que son, que son los usuarios y conductor. Bueno, el conductor, pues, pues, calendario libre y un ingreso. Usuarios que no pagan el efectivo, que pueden pedir el transporte desde, desde la comunidad de casa con un clic. Luego, el punto 3, que es el canal, el boca oreja, la página web, la app, la relación del cliente, sistema de reseñas y la valoración. En relación, asistencia al cliente. Y, bueno, lo que hemos dicho de las ciudades y tener buena relación entre la ciudad y el marco político. Luego, los ingresos, entre un 20 y un 30%. Fuentes de ingresos, fuentes de ingresos, 23%. Hemos dicho que el conductor paga Uber, importante. Los recursos humanos, la plataforma tecnológica y el conductor. De ahí, de ahí ver, dentro de aquí, de estos dos personajes, definir bien las actividades, tanto del soporte tecnológico, pues, la asistencia, lo que son los contratos con los conductores, marketing y eventos. Marketing, sí, y los eventos. Las transacciones. Luego, los socios estratégicos, que son lo que son la gente externa. Proveedores. Aquí, si tenéis producto, pues, fabricantes. Sí, en Uber es los proveedores de mapa. En lo de la pasarela de pago, los proveedores de la pasarela de pago. Y los inversores y los conductores. Y ya, por último, las estructuras de coste. Los abogados, los recursos humanos, el que tiene ventas. Y lo que es, y bueno, lo que es lo de los bancos. La pasarela de los bancos. Y, bueno, chicos, aquí es un poco el resumen del Model Business Canvas. No sé si alguien quiere explicar su Model Business Canvas. No hay ningún voluntario. Quienquiera. Rafaela. Pablo. Lo tengo que pensar, ¿eh? Tengo que agregar detalles. Por eso hoy no me voy a animar. Pero se me han aclarado cosas. Me tengo que poner a trabajar. Y reformar lo que tengo. Y, bueno. Pero gracias por la oportunidad, ¿eh? Bueno, no os vayáis aún. Porque una sorpresa. Pero, te da una sorpresa. Aparte de esto. Pablo, ¿tú te animas, no? ¿Alguien se anima al Model Business? ¿Tienes Canvas? A ver. Bueno, yo lo comento. Yo lo que pasa es que más o menos un poco la idea tengo. Pero eso que falta por desarrollar muchísimo, ¿no? Que en ese minutillo que nos has dado. Pues, es que tú, pero para hacerlo bien. Como para presentarlo, de momento no está la cosa, me parece. Pero, bueno, sí, es una oportunidad. Bueno, genial, genial. Bueno, yo me lo apunto. Entonces, bueno. Si nadie, pues, se anima a hacerlo del lienzo, pues, ya paso a lo que es el siguiente punto. Que, bueno. Yo, como he dicho antes, ayudo a emprendedores, ¿no? Entonces, pues, tengo un programa de acompañamiento que tiene una parte de lo que es un programa con contenidos y otra parte que es acompañamiento. Entonces, son cuatro meses de programa y vamos primero a trabajar de lo personal. De ahí vamos a trabajar bien lo que es la idea. Hacemos un MVP, un producto mínimo viable. Vale, evaluamos. Luego pasamos a la fase de validación. Experimentamos y aprendemos de ello. Estas son ruedas para que al final tú tengas y consigas consolidar bien el negocio. ¿Qué vas a ganar con este programa? Primero, tener unos buenos cimientos para tu negocio. Y si las cosas van mal, pues, sería un poco lo que es pivotar. Que si las cosas van mal, pues, moverse, moverse a otros segmentos del mercado o ver que va mal y, pues, darle una vuelta. ¿Vale? Con esto consigues con mi programa. Quien esté interesado, yo ahora, esta es mi sorpresa, que voy a dar una consulta gratis. Me puedes escribir en el mail. Pues, para ver bien vuestros negocios, valorar, valorar si es viable, sobre todo. Porque yo soy una persona sincera y, pues, bueno, la dinámica será, pues, valorar primero. Tendremos en la primera fase de una reunión, pues, consultar, de consultar vuestros proyectos. Y ya luego, con más calma, os presentaré lo que es el programa, ¿vale? Para todos los que nos interese. ¿Vale, chicos? La verdad que, bueno, gracias en trabajar bien, trabajar bien vuestros, vuestros Model Business Canvas. Espero que os haya gustado. Gracias a la oportunidad de Madrid Lab. Gracias, Marina. Y gracias, Luis. Muchas gracias a ti, Germán. Espero que les haya servido. Te esperamos. Yo creo que sí. Sí, ¿no? Yo creo que sí, que han quedado bastante contentos. Sí, bueno, te esperamos. Pues, nada, vamos aquí, entonces. Sí, estamos aquí. Pues, bueno, muchas gracias, chicos. Esperamos vernos juntos. Y ya sabéis, si queréis una consulta gratuita, me escribís y sin compromiso, pues, tendremos ahí una reunión, ¿vale? Venga, muchas gracias. Estupendo, muchas gracias, Germán. Gracias a todos por asistir. Muchas gracias, adiós. Buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.